Ya lo inicias ¿Dónde lo pongo? A ella no le cae para Para proteger las hojas de poligrante Es que son las de 70 por 50 Para esta no necesito A ver Me preocupa de esa manera ¿Usted por qué me hace eso? ¿Qué es lo que más disfruta usted? ¿Qué es lo que más disfruta usted En su vida es sufrir a mi hija En un video Bueno, hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Para todos los que no nos conocen Ya voy para allá Y hoy detrás de cámara Leyendo mensajes, sus saludos y sus dudas Mi mamá Claudia Casi no se va a ver acá por el escritorio Miren Este es el taller virtual Que tenemos este sábado Este sábado 30 de octubre Taller virtual de Rosetones El taller El precio de este taller Es de 40 mil pesos Es el sábado 30 de octubre Ocho de la mañana Ale, no lo puedo ver en vivo Lo ve después Se puede inscribir y lo ve después Listo Ale, yo no estoy en Colombia Paga con Paypal ¿Cuánto es? Es 11 dólares más o menos Y nada Los esperamos Porque esto es una belleza Les voy a enseñar la composición completa Bueno Eso por un lado ¿Cómo vamos? Por otro lado Les queremos contar Que fue un éxito total El taller de Glow Burbuja Decorado con Fomi Fue súper lindo Si quieren participar en ese taller Les podemos hacer la inscripción Listo Por otro lado Esta semana Ya hoy empezamos Los Los qué Los videos de En Fomi De gigantes Gigantes en Fomi Listo Entonces Vamos a comenzar Y vamos a darle A este asunto Han dejado Muchas imágenes Muchas peticiones Para los gigantes Pero vamos a tratar De darle gusto a todos En la medida de lo posible Cierto Cada los que más tuvieron ¿No es cierto? Los que O sea Los que más repiten Sin saber que dijo el otro Y son los que más piden Esos son los que se van a hacer Fijo Fijo Tengo que hacer el cascanuece de mi mamá ¡Sí! Listo Que eso me tiene Súper feliz Esos cascanueces Bueno ¿Empezamos o qué? Empezamos Tengo en mi poder Papel bond Que es casi Es como el papel Como las hojas de blog ¿Cierto? Exactamente Resulta Y acontece Que El gigante de hoy No va a ser Un solo gigante Sino que va a ser Un proyecto Que se vuelve gigante Al usar Todos los elementos ¡Ay! Esta de que está hablando Voy a hacer unas mariposas ¿De qué tamaño? El foamy Viene Tamaño carta Tamaño Cuatro cartas Y ocho cartas Este Es el Setenta por cincuenta ¿Qué es el más normal? El que casi Es el que casi todos compran ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a hacer unas mariposas En este tamañote Pero ¿Qué pasa? Vale Pero es que eso no es de un metro No Pero si usted hace dos Tres mariposas O las que usted quiera hacer En este tamaño El proyecto se va a ver muy grande ¿Qué voy a hacer? Voy a ver si alcanzo a hacer dos O tres Vamos a ver cómo me va con el tiempo Y Vamos a Se las voy a pegar en una pared Y les mando Y les tomo la foto Para que vean el espectáculo ¡Listo! ¿No les gusta la idea? ¿No? Yo creo que según No quieren hacer mariposas En ese tamaño ¿No? ¿No? Yo creo que según Todo esto parece que sí Entonces vamos a comer Vean muchísimas gracias A los que nos están mandando estrellitas ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a separar Voy a medir el tamaño De mi foamy De mi foamy 70 por 50 ¿Por qué? Porque no me puedo pasar del tamaño Porque no quiero ni foamy ¿Tengo foamy más grande? Sí Pero las mariposas las voy a hacer Hoy el tamaño máximo Que voy a usar en estas mariposas Es este ¿Listo? Listo ¿Entendido hasta ahí? Muy bien ¿Les gustó la idea de hoy? Vamos a ver ¡Ay! Dudosa Dudando Nosotros necesitamos El menos de su arcado Necesito que al final De este live No me vayan a empezar A pedir el molde Corre Pérense Los rosetones para acá Para que se vean Perfecto No me vayan a pedir molde Porque se las voy a enseñar A dibujar Ahí no hagan Me da la risa paloma Dímelo Dímelo madre mía Ahí siempre Listo Entonces vamos a darle Pues a este asunto Vamos a ver Si me da para tres Si nos le hacemos dos Porque la idea es que Hagamos estos live Pero Trabajemos Trabajemos mis amores Trabajemos Bueno Vamos a hacer la primera Entonces Tengo mi hoja Para sacar el molde Esto es 70 por 50 De este tamaño Te va a hacer Mi primera mariposa Entonces Dice así Con entonado acento Voy a hacer Tres mariposas Diferenticas Lo mismo Pero diferente La misma La misma como Pero diferente Para que las alas Me queden Entonces vas a bajar ¿O qué? Ah sí Pues claro No es cierto Esa es la idea Sí por fin madre ¿Y cómo es que se baja esto? Y lo hunde Ah Todos los días Bendito sea el Señor Ah Listo Ahí Entonces ¿Qué se ve con esa luz? La luz es para que se vea Lo primero que voy a hacer Es que voy a doblar Mi hoja Totalmente a la mitad Para que me quede Del mismo tamaño Para que la mariposa Me quede De la misma medida Hasta ahí vamos Claro Madre mía El primer diseño De ala Que voy a sacar Es este Vamos a hacer Cuerpo sencillo Cabeza Voy a tratar Que esta línea Que doble Me quede En toda la mitad Listo Vamos Ustedes ya saben Que yo hago muchos trazos Hasta que ubico el que me gusta Y después lo remarco Listo Esto Los que nos siguen Hace mucho tiempo Lo saben Y lo nuevo Lo van a ir viendo Y ya me van a ir entendiendo Cierto madre El modo de trabajo Voy a venir Desde acá No desde por acá arriba Ni desde acá pequeñito Voy a buscar Un intermedio Y voy a hacerle Una curvita Y voy a llegar En punta Esto Una Es que no sé Ya explíqueme A mí no me dejé así Explíqueme Mi amor Lo que pasa es que Me voy a sumar Porque a mí aquí Me da brillo Entonces Me voy a ver Si estaba viendo Perfecto Y si se ve Perfecto Si me reina Lista Ya vi Listo Entonces Voy a venir A hacer el cuerpo Acá Ojo Quiero explicarles esto La hoja que tengo acá Es de tamaño 70 por 50 Que es el tamaño Del foamy Que voy a trabajar Si ustedes van a hacer Unas más grandes Pues ya sacan el molde El tamaño más grande Unas más pequeñas De más pequeño ¿Por qué en esta parte Yo no estoy haciendo El molde De este tamaño completo? Porque entonces Las alas No me van a dar Porque las alas Siempre van más largas Y más grandes Que el cuerpo Entonces Siempre que estén trabajando En mariposas Van a tener en cuenta Que las alas Van más grandes Que el cuerpo Que feo Una mariposa Con el cuerpo De este tamaño Y una alita acá Pequeña Horrible Me parece Horrible ¿Entendido eso? Todos estamos muy juiciosos Aprendiendo Esta semana Va a ser muy productiva Ahora Vamos con las alas De este primer estilito Nunca las vayan O sea De cuello acá Completo No la van a sacar Ni tampoco Desde por acá Vamos a buscar acá También un intermedio La primera ala es Vengo hacia arriba Un poquito de curva Listo Vengo hacia arriba Un poquito de curva Le voy a hacer Como una curva Espérame que no se vea Le voy a hacer Una curva en punta Le voy a meter Un poquito Bien Curva en puntica Voy a meter Voy a entrar Un poquito Y voy a Llegar Salgo en En curva Larga Una curvita Acá Curva Entro La voy a alargar Un poquito Es que me lo estoy perdiendo Ya no puedo enfermarme De repente Ahora ¿Qué voy a hacer? No llegué hasta acá Desde acá Miren que dejé este espacio O sea Voy a sacar El ala Completa ¿Qué voy a hacer? Desde acá Vengo derechito Y hago acá derechito Y voy a llegar Lo voy a agrandar Ojo Esta llegada Pilas No se vengan hasta acá No hagan esto Dejen este vuelo Todo este espacio Del cuerpo volando Y van a ver Cómo les queda hermosa Voy a calcular bien Porque no me gusta Que esta La quede tan grande Me gusta que esta Sea la que Sea protagonista Entonces voy a quitar acá Ahora voy con el marcador A ver Si sí me gustó Cuando yo hago ya El trazo final Es donde miro Si me gustó Madre ¿Te gustó? Sí Listo Entonces ¿Qué voy a hacer ya? Vamos a cortar El molde Estamos haciendo El molde ¿Qué les están Les estamos enseñando A trabajar Les estamos diciendo Que si quieren La pueden hacer Más grande Más pequeña Como la deseen Les estamos enseñando Trabajar Desde cero Ah pero eso Está muy fácil No Eso lo hace cualquiera Pues la verdad Yo lo hago Pues la verdad Es que la idea Con estos videos Es que ustedes Las hagan Que lo logren Y que les queden Trabajos espectaculares Y maravillosos Listo Vamos a abrir acá A ver cómo nos quedó Y Miren la belleza ¿Qué te parece madre? Entonces vamos a trabajarla De una vez Sin mente Sin mente Vámonos sin mente ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar El cuerpo Como así Sin casarla Toda completa Vean Miren lo que hice Ay Dios mío Ahora Solo voy a tomar Una bala Para hacer El proceso Que sigue ¿Cómo son Los huequitos Que yo le quiero poner? Permítanme Yo me acomodo Yo me siento Me enredeas Oye Y ahora que estamos Hablando Y ahora que estamos Hablando De De animalitos Ay yo si les quiero A mí te sigo una cosa Vio a Mili Y le dio Medio Vio a Mili Y me dio pánico Yo si definitivamente Ahora que estamos Ya que estás haciendo Una mariposa Yo si te voy a decir Una cosa Dale Voy a seguir Hágale pues Las mariposas También entraron Al Arca de Noé ¿No es cierto? Si porque si no Entonces como llegan Todo entró Entonces Es muy fácil Como el corazón De nosotros No es el Arca de Noé Para estar metiendo Tanto animal en la vida Dejemos que el diluyo De noche Ay no 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 Si ese fue el chiste Ay madre Chicos Les voy a enseñar Si me da el tiempo Les enseño Tres mariposas Pero Si no Les enseño Solo dos Todas van a ser Un poquito diferentes Y las tres que tengo Son diferentes Miren acá Simplemente Seguí el camino Del ala que ya tracé Para la parte de adentro Y acá Le saqué Dos ¿Qué figura es esa? ¿Qué es eso? Un triángulo No Ahora dicen que es un triángulo Como salen aquí Como de sabias No es moral De la manera de escribir Listo Listo Voy a trazar el cuerpo Esta es de las más sencillas Que vamos a hacer Listo Voy a trazar el cuerpo Lo tracé en fomi diamantado Blanco El cuerpito Se lo voy a hacer Blanquito ¿Por qué? Que alguien me responda ¿Por qué le voy a hacer El cuerpo en blanco? A ver yo la respuesta A ver ¿Puedo contestar yo o no? Esperemos a ver si responden Ok ¿Por qué hice el cuerpo en blanco? A ver si es lo mismo que pienso yo Vamos a ver 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 ¿Quién dice yo? Vamos a ver ¿Quién dice yo? A ver Dice Claudio Campo Que gente Que gente Listo Porque es muy bien Porque quiero poder Y no me da miedo Mejor dicho Y las educadas Es que porque le resalten las alas Mira lo que te voy a mostrar Señora Cogiste toda La Cogiste toda la lámina de fomis Sí señor Y no Y no la trazaste en la mitad Sino que miraste No señor Lo que queda Para trabajar Sí señor Listo Bueno Vamos pues a rematar rápido Esta primera mariposa Porque las otras también son espectaculares Chicos ¿De qué color van a hacer ustedes Las mariposas Cuando las empiecen a trabajar? ¿De qué color? Eso sí depende Del color que le manden a hacer a uno El proyecto Muy bien Entonces ahí están las dos opciones Si ustedes van a hacer esto A gusto de ustedes Para tener en la tienda Para decorar ustedes Para tener solo para vender Las van a hacer pues como ustedes Las quieran combinar Si se las van a pedir Para alguna cosa Exclusiva A un evento pues Y les dicen algún color Las hacen Entonces Yo las estoy haciendo en este color Y pues porque lo agarré ahí Y listo Bueno Si ustedes no le vayan a poner drama Pues al asunto Nada, nada No le pongan drama a nada Por favor Ay yo la hubiera hecho en este Ay yo la hubiera hecho No diga eso Usted Ustedes las van a hacer En el color De su preferencia Yo acá las estoy haciendo En estos tonos Bueno Para que ya después no empiece Bueno Entonces Vamos a hacer La decoración De esta De estas alas Me decís Madre si estoy enfocada Miren Como va quedando chicos Muy lindo Ahora Vamos a hacer la decoración En esta la decoración Es sobre pues Es montadita En las otras Es diferente O sea Voy a ver si alcanzo a trabajar Tres diferentes Miren acá Muchísimas gracias Por las estrellitas Que nos están mandando Tengo una Y con una sola De estas Nos da para trabajar Las dos de abajo Vean Una y dos Entonces Tengo acá Fomi Diamantado También Se lo tengo Moradito Ay Anny ¿Puedo contar este chiste Ahora que está Milly ahí? Por favor Por favor Sí ¿Y qué tiene que ver Milly? Ya va a ver Cuando cuente el chiste Va a ver Oíste Pero mi mamá Lo dice Como pidiéndome permiso Dice Que Claudia Claudia Nivel de inglés Ay bendito Y yo digo Pues bueno Dime una palabra en inglés A ver cómo le va a ver Pregunten 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 Es que Yelo Wow Bueno Claudia Entonces usted que es tan sabia Ahora utilice esa palabra En una oración Para todas las que les interesa Saber mi nivel de inglés Me das un poco de gelo Para el vaso Que hace mucho calor Ay Dios Mío Bendito Por los clavos Vean Hicieron una pregunta Célebre Y yo con todo el cariño Y el gusto Se la voy a contestar ¿Por qué no guardamos ese molde? Por la sencilla razón De que A ustedes se los van a mandar a hacer De diferentes tamaños Entonces Pero Pero si ellas hacen Por ejemplo Si ellas hacen este molde Así como está Se lo guardan y ya Y tienen su mariposa Tienen un molde ya gigante Exacto Ya tiene su mariposa Pero ya es cuestión Como de que vayan guardando Entonces todos los moldes Que ya empiecen Y decidan hacerlo Sí Claro ¿Cómo vieron mi nivel de inglés? No Brutalmente excelente Bueno Ya Especino Voy a hacer No todo tiene que ser En foamy diamantado Se los hemos explicado De mil millones de maneras Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Mili ¿Por qué está llorando? Es una llorona Vea Entonces eso ahí Forma parte del molde Ya lo guardan Y con eso Tienen lista Su mariposa Entonces vamos a rematar esta ¿Cómo les parece Que está quedando? Pues yo que soy La que la estoy viendo aquí Si está muy lindo Muy lindo Tengo un chiste Que necesito Que estén preparados Para escuchar ¿Por qué no me ha hecho reír Hoy con ninguno? O sea Si nunca me haces reír Hoy sí fue Verdad Pero con este Dani Usted va a soltar la cacaja Pero este no lo voy a contar Hasta Hasta que no esté haciendo la boca A ver Madre Le da mensajitos Que nos dice Le da mensajitos Personas desde El Salvador Nos han escrito mucho Desde Argentina Nos han escrito desde Chile Y nos están Y Aquí dice Mili Por el chiste No le gustó Pero quería ser Bueno Muchísimas gracias Ani Muchas personas Han coincidido Con lo que te voy a decir A ver Madre mía Están diciendo Que muchas gracias Por enseñarles a trabajar La verdad Yo que me he puesto A mí me queda muy poquito tiempo Pero el poquito tiempo Que Que me pongo a ver Algún Que otro video No No De verdad Que sí Aprende uno Maravillas ¿Qué más a decir a mí Que aprendo Cantidades de cosas? Y eso Ahí mismo se le van a decir Saludos Desde Chile Saludos Desde Houston Texas Dice Claudia Dice Claudia Ocampo ¿Se puede decorar Un almacén de ropa Ahora para diciembre? Claro que sí Usted puede decorarlo En todas las temporadas Dice Elsa Que es de Quindío Bueno Vamos a armarla Listo Vamos a armar Vamos a armar esta Vamos a armar esta Entonces Ani pero eso sí Para estar tan lindas Sí estuvo muy fácil No y las otras Van a estar muy hermosas Y también fáciles Madre Es que a mi mamá También la estoy sorprendiendo Sí señor Sí señor Miren Les recomendamos Que este fin de semana El sábado A las 8 de la mañana Tenemos un taller Espectacular De rocetones Es un taller virtual Para que lo aprovechen ¿Qué marcadores usas Para bordear? Pues bueno Les cuento Que si estuviésemos abajo Tendría mucho para elegir Y aquí está Y está marcando Cualquier marcador Con el que marca Las paredes Cualquier cosa No importa El marcador Que tengan Marcador Tiza Crayola Con lo que tengan Pueden darle sombra A los proyectos Al fondo Como tal Bueno Otra cosita Otra cosita Otra cosita Ya está preparado Ecuador Ya Ecuador Está Listo Para lo que se le viene Pierna arriba Ojo Ecuador Espero que tengan La alcancía completa Y que así estén Todos Para que después No hay ganada Y las cogimos Corticas Que las cogieron Con los calzones Abajo No vean Que les estamos Diciendo Que Cristo Me quedo corta Qué bellísimo Desde el Quindío Bueno Para Les voy a Desde el Perú Miren Estos son marcadores Que se utilizan Mucho Para marcar Con esto Se hacen carteleras Vean Con estos dos Se hacen carteleras Que son el negro Normal que se consigue En cualquier tienda No sé Este es otro Marcador Miren Y este es un resaltador ¿Con qué les gustaría A ustedes Darles También hay tizas Crayolas Crayolas Hay mucha cosa Por ejemplo Estos retazos Es evidente Que esto no se pierde Eso no se bota Eso no se bota Nosotros usamos Ya los retazos Miniatura Que es muy difícil Pues como uno Ponerse a guardar Y a guardar tanto Y no tiene Como darles uso Pero nosotros Evidentemente Le damos el mayor Uso posible Al Fomi En su totalidad En su totalidad Ahora Hay otra cosa Mientras estemos Haciendo videos En vivo Ustedes ven O los talleres Virtuales Que damos Que Pues que Tomamos Y tiramos Pero es porque Es un video en vivo Uno necesita Economizar tiempo Ya después Recogemos Tomamos los pedazos Grandes Pues no No Tampoco Digan Ay mira Esas como tiran No 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 Es que tiremos Lo que pasa Es que la velocidad A la que tenemos Que trabajar En un video En un taller Que es totalmente Diferente El tiempo Cuando estamos Aquí solitas Trabajando Para los otros Ustedes Uno no sacar Dos horas Ahí en un video En vivo Uno tiene cositas Que hacer Ustedes no tienen Cositas para hacer Bueno Listo 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 ¿Cómo Viste? ¿Cómo vamos? ¿Qué pasa? Como vamos Vamos bien Eso está Acá Muy lindo Bueno Vamos Ah bueno Le voy a poner las antenas Y vamos por la otra mariposa Bueno Tengo una pregunta Las antenas De esta madre Son diferentes Pues son Facilísimas Listo Tengo una pregunta Que hacer Ah bueno Dos preguntas Ya que estás cortando El blanco Las antenas Se hacen en blanco En negro ¿En cuál se hace? Es que ahí Ya es creatividad Yo en este momento Le voy a hacer las antenas Del mismo blanco El cuerpo Y otra pregunta Dímelo ¿En cuál fase Las vas a pegar? Creo que las voy a poner Allí en esa entradita ¿Qué decís? ¿O qué? Porque no pienso pegar Yo lo pienso pegar Con cinta doble faz Yo también las voy a pegar Con cinta doble faz Bueno Vamos Para La segunda Maricosa ¿Listo? Listo ¿Cómo quedó esta? Muy linda Otra pregunta que tengo O sea Nadie la ha hecho Pero yo la voy a hacer Ahí me perdonan mi amor Señor ¿Esta mariposa vacíosa Que nos lleva a vos? No No es animada Ah ya Son seriecitas Animadas Es cuando les ponemos Ojos Nariz Boquita Y cositas Estas son Más seriecitas ¿Listo? ¿Qué tal esta? Muy linda Vamos para otra Vamos con la segunda ¿Preparados para la acción? Dicen que en el techo Van a verse Hermosas ¿Por qué no nos las ensayamos En el techo? Sí Oigas así como en algo ¿Sabes que se me ocurrió Hacer una semana De móviles? Ay no, no me digas eso Porque eso yo lo pienso Para un taller Ah, un taller de móviles Ah, entonces Se lo perdieron Bueno, listo Vamos con la segunda Tengo la medida Del tamaño del foamy Que es de 70 por 50 Vamos con el segundo molde ¿Preparados? Vamos a hacer una cosa Que lo primero que vamos a hacer Doblar la hoja Si con este video ¿Qué voy a hacer? Si con este chiste Que voy a contar A mí no se ríe Fin de la transmisión Fin de la transmisión Y si a mí se ríe Hacemos la tercera mariposa Ay María Bueno El cuerpo de esta Ya saben No lo van a hacer Del largo completico Porque si no No nos da Las alas Van más grandes Que el cuerpo Las alas Van más grandes Que el cuerpo Esta circulita Lo voy a hacer Un poquito más grande Que los otros Porque es la cabecita Listo Y empiezo a jugar Con los tamaños Tres Cuatro Lo voy a hacer de cinco Listo Ustedes ya juegan ahí Con los tamaños Sí señor Ahora Vamos a hacer Y eso que puedo hacerle Ve acá me perdí Porque esta es la línea A la mitad Puedo hacerle como acá Al final Una alargadita Ahora Vamos a hacer Las alas de esta Vengo acá No desde la cabecita Sino desde Del segundo circulito Porque si Ahorita también Explicaste que no Desde la cabecita Porque si la haces Desde la cabecita Cargale como pegada Así no es cierto Estoy Salgo Hacia arriba En curva Hacia arriba En curva Listo Hago acá Esta otra curva Voy a entrar Bruno Vuelvo Miren el hundido Que estoy haciendo acá Voy a salir Y voy a llegar acá Otra vez Curva arriba Curva acá Entro Otra curva Ojo que esta curva Está Más entradita Que esta Yo no saqué Esta curva Hasta por acá Miren que está Metidita Ahora Como es la otra ala Voy a frenar Como acá Ahora la hacemos Completa Listo Y llego y hago Uno Dos Tres Y entro Acá Uno Dos Tres Y con la cuarta Entro Vamos a ver Como en el molde Anterior Chicos No vengo hasta acá Sino que vengo hasta Arribita Ustedes deciden hasta cuál Pero por favor hasta abajo No Vamos a ver si nos gustó Listo Acá Acá este Acá este también Lo voy a tener que hacer Porque ya este es el trazo Es que miren la mitad Estoy como súper torcida Con eso Este es el trazo ¿Qué? Final Vamos a ver si nos gustó Uno Un Dos Tres Y llego ¿Te gustó madre? Sí Listo Pues no No sé Pues hasta ahora Tiene cara de crecimiento Yo la quiero ver terminada Vamos a hacer esta Y esta Tiene una cosa Que les va a encantar Pues supongo yo No todas Listo Voy a Voy a doblar Y vamos a sacar El molde Vamos a sacarla A ver si nos gustó Les recordamos Que en esta semana Gigantes Fijo 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 Va el Cascanueces Cascanueces El soldadito de plomo Y lo otro Que Que gana Están ganando Las más solicitadas O sea A nosotros Internamente Nos dicen esto Entonces nosotros Optamos Por hacer eso Listo Este fin de semana Tendremos un taller Imperdible De rosetones Vea ya Para que decoren Navidad Para que decoren Las fiestas Para que decoren Matrimonios Cumpleaños Vale 40 Muchos Colombianos Esta la prueba De fuego Abrirla A ver si Si quedó Padre mía Oh Listo Ahora Que vamos a hacer Vamos a sacar El cuerpo Dicen que Que tijeras Usamos Para que no pierdan El filo Lo que se utilice Para Fomi Fijo Fijo Pierde El filo Fijo Fijo Pierde El filo Lo que pasa Es que como es papelito Fil Pues si ayuda Pero si yo Fuera cortar tela O alguna otra cosa Pone eso Listo Vamos con la segunda Mariposa Vamos a hacerla Rapidísimo Mira No tengo acá ¿Qué color necesito? Blanco No tengo Fomi blanco Madre mía No, no Ay madre Ay sí, sí, sí Pero yo creo que Ahora acá la otra necesito Entonces miren pues Lo que vamos a hacer Bueno Voy a contar un chiste Quien me apoya A ver si Andy se ríe Pero lo cuenta Mientras corto Sí, lo cuenta Para Para poderles explicar Esto que voy a hacer Sí Entonces Mita Si usted ha explicado Y para el fondo Y la cobrito Bueno Listo Listo Tengo acá El cuerpo Y tengo el ala Preparados El cuerpo El delito Voy a venir Este es el ala grande Listo La mitad Una gotica Otra gota más larga Y otra más pequeña Miren La larga La mediana Y la pequeña Y ojo Acá abajo Voy a venir Tengo una Dos Tres Cuatro Cuatro Curvitas Entonces Voy a hacer solo Acá voy a tragar una O sea Me voy a comer una acá Y voy a hacer estas tres ¿Qué pasa con estas tres curvas? Las vamos a sacar ¿Cómo así que las vamos a sacar? Sí, las voy a sacar de acá Yo también quiero ver Esta mariposa Es espectacular Es preciosísima Los mensajes han estado muy lindos Mi amor La verdad es que sí Dejan mensajes Conmovedores Bueno Miren que ahora Te pregunto Que si botábamos los moldes Y Ani fue muy claro Yo dije que sí Y Ani me dijo No Porque si el molde Ya está Bien elaborado Se puede guardar Para que lo dejen ya listico Para la medida Para los próximos O sería que si era Si nosotros los botábamos No sé ¿Por qué? No para qué va a botar un molde No ¿O qué? Decís Quizás era si nosotros los botábamos Bueno Mientras saco estos huecos Puedes contar el chiste Madre ¿Puedo contar el chiste? Claro Bueno entonces Que se prepare el molde Te voy a contar un chiste Y eso va a ir Que a Ani se rea Es que además Voy a ponerle la cara Ustedes saben bueno Que es un saguán Un saguán en una casa Es como el corredor Como el corredor Como entre la Entrada principal Y la Y para llegar ya A la sala O al lugar Escuchen pues Llegan unas personas A tocar Al corredor De una casa Y el de la casa Dice ¿Quién es? Y los de afuera Dicen Somos los testigos De Jehová Y queremos venir A platicar contigo No sé por qué Venir así Y el de la casa Dice ¿Cuántos son? Y el de la casa Dice Pues acá afuera Somos cuatro Entonces el que está Adentro le dice Ay platiquen Entre ustedes Ay no A mí como No se me voy a ir Con el pie Si no te reís con eso No te reís con nada Te imaginas Con el señor Adentro diciendo Cuántos son Miren ¿Cómo la ven? No ¿Cómo la ven? Ay no Me voy a echarlo Es que No entendí Mili se lo explica Mili 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 es la que explica Los chistes De hormiguitas Ay mucha Uff No la verdad Si está muy buena Uff Bueno no sé por qué No se rió Pero si está muriendo Tengo listo El cuerpo El cuerpo Eh a ver María Pero no encuentro Es nada A mí ¿Qué me pasa? ¿Qué quiere? Amarillito Plata 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 Queremos todos Plata Acá no tengo necesidad de hacerle esas partes Unos Tres Y acá La van a trazar Están mandando saludos desde muchísimas partes Desde muchas Desde muchas partes Muchísimas gracias por esos mensajes tan bonitos Y si siguen riendo No es que el chiste estuvo genial Uff Uff Ay qué risa Yo me reí cuando lo leí Uff Y a mí lo peor de todo es que me toca reírme los Me reíme yo solita y hasta reírme los Y yo vuelvo y me río Vuelvo y lo cual Vuelvo y me río Uff Bueno Vamos a darle a esto pues Vamos a darle rápido a esta Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vea para los nuevos que están preguntando Ay un saludo muy especial para los nuevones Vea para las personas que están preguntando que por qué maneja Ali maneja esas cintas en los dedos Es como protección Porque es un trabajo muy fuerte De todos los días Constante, constante Constante Constando Bueno Entonces Unas manos tan hermosas Tienen unos callitos Ay qué va a pedir O qué Muchísimas gracias por las estrellitas Muchas gracias Ay no, no, no El chiste estuvo genial Uff Que servimos de terapia Dicen por aquí Ay que eso sí me gusta escucharlo Qué maravilla Así como me gusta escuchar Que las cosas que les enseñamos a hacer Las hacen y las venden Eso me gusta tanto Igualito así Como Las oraciones Están dando Tanto fruto Ustedes no No se alcanzan a imaginar Qué belleza Qué belleza Tan belleza No madre Yo estoy súper enfocada Y súper concentrada Así te toca ponerte a leer Tengo una pregunta Mira Dímelo 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 cantando Esta la hiciste en tonos moraditos O sea Todas las vas a trabajar En los mismos tonos O las vas a trabajar En tonos diferentes Para mí en este momento Cero opción Ponerme a combinar A que me quede parejo No Yo en este momento Voy sin mente A enseñarle la mariposa Como tal Pero pues que me esté Preocupando Porque Combine esta Con la que acabé de hacer Que combine esta Con la anterior No mis amores Listo Listo Pues esa pregunta Le hice un poquito Entonces espérate Madre ¿Te ha quedado claro? Madre mía Dime ¿Te ha quedado claro? Me ha quedado claro Muchísimas gracias Por la asistidita Muchísimas gracias Por estar ahí Y no se les olvide Compartir Bueno Entonces vamos a cortar Esto súper rápido Si quieren Dejen mensajitos Mientras lo corto Para que mi mamá Si ustedes quieren Aprender a cortar Así O sea Es práctica Es mucha práctica Tenemos un taller Donde les enseñamos A trabajar el fondo Porque la idea Es que esto No les quede más Caín Porque no les quede feo La idea es que El trabajo Les quede bien pulido Para que les quidan más Listo Mi amor Señora Han quedado mensajes Muy lindos De muchas partes Y ya se me pasaron Muchos Pero todos los mensajes Que por ejemplo Teresa Galito Está escribiendo Todos esos son Mensajes muy lindos Nos felicitan Nos dicen que gracias La verdad es que sí Está muy linda No les parece espectacular Y miren que Esta es diferente A la anterior En esta otra mariposa Que hicimos Que la voy a poner acá En esta otra mariposa Pegamos eso encima Sobre Sí señora Está encima Esta es diferente Miren Estoy trabajando De la misma manera El molde Todo Pero son Mariposas Diferentes ¿Eso qué quiere decir? Que si tienen muchas de estas También les pueden hacer El huequito Y No es sino que le hagan La figurita Que deseen Los huequitos Que deseen Que les quede bien hermoso Vianis Usted sabe que Que en la ceja Les resultó competencia Se llama María Antonia Mi hija Para que sepa Ahí le paso el informe Bueno Tengo En la duradera del foby Está diciendo Miren que belleza John Haresi Miren ¿Cómo les parece esa ala? Hola chicas Yo acá en Uruguay En donde me estoy haciendo Flores de cartulina Para mí Y cada vez que las ven Me piden que les haga Claro Excelente Uy Se conectó Noe Ah pero ahí está usted Para que la cuide Noe que ya me abandonó a mí Noe Dígame ¿Qué quiere? Que cuando llegue Le cocine Yo le pongo saliente Ajá Ajá Ya no la dejo dormir En mi casa Se va a poner mi mamá También la recibo En mi casa Estoy celosa Le tocó dormir Conmigo Pero la recibe Sobre mi mamá Sobre mi mamá A veces le tocó dormir Sobre mí Pero ahí hacemos Alguna cosa Duermen en Cargamontón Gisela Usted puede Hacer esta mariposa Que le enseñamos A sacar el molde Desde cero Para lo que usted necesite Para decorar piñatas Usted la puede hacer Para Usted simplemente La puede hacer Para decorar Una habitación Para Baby chau Es que esto Tiene mucha ventaja Patricia dice Que están hermosas Adriana Amariño Dice que están hermosas Dicen que parecen Troqueladas En serio Gabriel Usted quiere que yo Diga eso No creo yo Que cameo Ni que ocho cuartos Vamos a cortar En serio ¿Creen que voy a decir Un hombre que A duras penas De decir Que Saludelo a él ¿A quién? Pues al que escribió Y no Ah Entonces Trapeando Listo Que cortes Tan inmundos Estos de acá adentro Ahí me perdonan Es que quisiera Hacer esto Como tan rápido Para que no Nos demoremos ¿Y pueden hacer La tercera? Sí Para que ustedes No se aburran ahí Bueno Entonces miren Lo que vamos a hacer Oye Marta Es que buenos días Son miquitas Desde Bogotá Estás en Bogotá Son las ¿Qué hora es? Son las 4.31 Que buenos días Usted está más loca Que yo mi hijita Bueno Pero si está más loca Que mi mamá Es el caso de grado Bueno Mimi dice Están preciosas Y lo que me encanta Es la forma en que nos explicas Cómo las podemos hacer Y mejorar Marta Pacheco Dice que es primera vez Viéndonos Se vea Salvemos a esta nuevona Listo Entonces vamos a Darle los otros toques Ustedes muy juiciosas Le van a dar color Es que no me dejarías En la calle Ensaye No la conoce No me conoce Con el marcador Que tengan a la mano Qué lindo el proyecto Desde Chicago Desde Honduras Desde Guatemala Ay Dios mío Dios mío Dios mío Están aburridas Con esto tan largo Están todas aburridas Todas se quieren ir Todas se quieren ir Están ahí En bordillo Cuando ustedes no se siente el tiempo No hay problema Puedes hacer todas las mariposas Que quieran Tan calpitas ¿Cómo es tan Golosa? Me encanta Las trabajadas Con tanta dedicación Y se me perdió Con tanta dedicación Y como las disfrutan A mí me encanta Hacer estas manualidades Pero lamentablemente Mis manitas Me rinden poco Dicen que están concentradas Mirando A ver ¿Dónde le hice? Le hice abajo Que si todos los A ver A ver Yo leo esta Todos los marcadores Todos los caminos Conducen a Roma Todos los marcadores Sirven para foamy Para hacer las sombras Así Habría que realizar Pues porque pronto Voy a ver Como que se expande Que se riega Porque el foamy Sobre Pero yo no creo Alguien nos ha preguntado Mucho Que dónde compran El foamy Barato en Medellín Váyanse para el hueco Y hacen un recorrido Y ahí van preguntando Precios Porque eso sí es Inevitable Nosotros no les podemos Decir eso Listo Antes de seguir Está sacando Espectacular O como les parece Entre más largo Mejor Ah Aplica para todo O como es la cosa Bueno ¿Qué vamos a hacer acá Antes de pegarla Sobre el otro color? A ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Darle un toque Bien lindo Al cuerpo Ahí le estás poniendo Diamantado blanco Es que como casi No se distingue Mi mamá me hizo cara De que no lo pusiera Porque no se distingue Pero cuando ustedes Estén elaborando el trabajo Chicos Van a ver O sea Como así en vivo Y en directo No así por video Que no se nota Se van a dar cuenta De que sí se ve Y es necesario Pues digo yo necesario Como para que le den Un toque Diferente ¿Listo? Listo Sí, tienes razón No, tienes toda la razón No te quito en medio Ajá No, es que ahí no se ve Ahí parece blanco normal Exacto Pero en vivo y en directo Mira madre Que si vos la ves acá ¿Qué te parece? ¿Que se ve o no se ve? El cambio En vivo y en directo Ah, no En vivo y en directo Si a mí mueve Se ve el cambio ¿Sí o no? Si usted viera Esta así como la vio acá en vivo Solo el cuerpito blanco En la horma Y así Usted como la preferiría Mira Muy bien Sí se ve madre la diferencia Sí Aquí sí Listo Ahora Vamos a pegar la capa de abajo Para que tenga sentido Los huequitos que le hicimos Qué bonita Miren ¿Por qué ella dividió Cortó la hoja Que teníamos acá De este tamaño Para que le quedara De este tamaño Acá La recomendación Es que no la peguen completa Sino que se vayan yendo Por partes Porque Como tiene los huecos Es mucho más difícil Que nos quede estable De una vez Entonces ya van a empezar De un lado Hacia otro Están diciendo Que quedaría divina En un mural Como para una habitación Hermosa Ustedes ya hacen La magia Ustedes ya la Mejor dicho La utilizan En partes divinas Madre ¿Esta te gustó? Sí está muy hermosa Además Se ve imponente ahí Están diciendo Que hermoso proyecto Y con esta Con ese fondo Quedó divino Miren Miren yo no sé Si han notado Que ni maneja Hasta dos Y tres pistolas De silicona En su escritorio Para poder Que No esperar Ni maltratar Una Sino darle El tiempo suficiente A que Se caliente Que vuelva Y coja impulso Claro Para poder Así no reventar Bueno vamos A cortarle A esta No lo voy a hacer Pero para esta Mariposa Recomendación Si desean Le pueden poner Tercera capa Y se va a ver Mucho más bonita ¿Saben yo? Tercer color ¿Qué se te ocurre Para lo de la Tercera capa? Si es para ponerlas En el techo Con Con nylon Para que no queden Tan debil Muchísimas Ah Sí madre mía ¿Es cierto que sí? Para que le den Un poquitico Más de firmeza Dicen que el cuernito Se ve como Bolitas de perlitas Les parece divino Esa era la idea Que fueran como perlas Si yo le fuera A poner a esta mariposa Una tercera capa Se la haría En naranja Yo Yo también se la haría En naranja O en rojo Si le fuera A poner la tercera Sí señor Entonces hacemos La tercera Hagamos la tercera Están preguntando Que a la tercera No le pusiste El circulito En fome Estachado A la tercera ¿A la tercera qué? A la cabeza A la cabeza No a la cabeza No le puse A esa no le quise poner Por ser la cabeza Como para darle La diferencia Para darle la diferencia Entre el cuerpo Y la cabeza ¡Ay! Estoy aprendiendo mucho Felicitaciones Claudia Dicen que admiran Tu rapidez Dice Joaneta Que llegó tarde Mi hija Vuelvas a ver Este video Que está muy chévere Chicos En realidad Entonces miren Que la mariposa Las mariposas Estas como tal No están de un metro Pero si están Entre Midiendo 70 por 50 Aproximadamente Cada una Si ustedes Nosotros vamos a pegar Así en una pared Y les vamos a subir La foto Cuando vean Ya esto puesto Se van a dar cuenta Que en realidad Es un proyecto Muy grande Listo Las antenitas Y vamos Por la tercera Vamos a ponerle Las antenitas A estas Y vámonos Por el tercer diseño Que también Es diferente Y me parece a mí Que va a ser Novedoso No Karen No eres la única loca ¿Está loca? Que pacho Que Karen tiene Clasificadas Las tijeras para papel Pomi, cartón, etc Debe ser así Porque o si no Si tocamos las de tela En esto Perdimos el año Oiga lo que dice Tania Para que sean Para un disfraz Por ejemplo Se le puede poner Por toda la vuelta Un alambre Para que quede firme Ay no Ya se llenan de ideas Ahí mismo Qué buena idea No la verdad Es que yo que la estoy viendo Aquí está Divina, divina No, eso está muy lindo ¿Sabes qué me gusta? Que he aprendido Mirar acá Cuando estoy Leyendo Que Alguno hace una pregunta Y muchas veces La otra le contesta Se ayudan Entre ellas Genial Porque es que Hacer ese arabesco Está súper fácil ¿Entendieron? Es súper fácil O sea Yo lo haría así De una Ojo cerrado Ojo cerrado Si quieren ponerla Si quieren ponerla Esta tercera capa Se ve hermosa Yo no lo voy a hacer Por cuestiones de tiempo Y porque no es Si no ponérsela Listo Y para alcanzar a hacer La tercera Ok, madre mía Listo, mija Llevamos dos Miren las cosas Ahí está Una y dos Muy linda Llevamos dos Una Ángela Mañana volvemos Y repetimos oración Por sanidad Hágale pues Y dos Se pixeló No No, la verdad Yo lo tengo bueno A ver Se pixeló un poquito Y ya Volvelo a dejar quieto Y ya Eso tiene que volver Mientras hacemos El Tercero Muy poco Mi blanco Para que la nueva Les enseñes a sacar Eso O lo haces En Tomo de ver Espérate que sigue pixelado No, no Necesitamos No te preocupes Vamos a medir el papel Mientras se regula Espérate Porque a mí me llega Ya estamos tratando De solucionar Chicas Para que no esté Pixelado Todavía está pixelado Ya estamos tratando De solucionar Para Para hacer el tercero Estamos tratando De solucionar Para que no se vea Tan pixelado Acá los movimientos Bruscos Que están viendo Gracias Es porque estamos tratando De organizar Diferente Vamos a Continuar Perdón por esos movimientos Listo Lo bajo más O lo hago así Así ¿Qué quiero decir? Listo Tenemos ya la hoja Para el tercer molde Miren que ya se sacó La hoja De este tamaño Del tamaño Del pomo Ya volvió bien Perfecto Entonces tenemos Dos mariposas Vamos para la tercera Listo Lo primero que vamos a hacer Doblar ¿Por qué? Porque estamos trabajando Mariposas Este papel blanco Es papel bono Ustedes pueden sacar El molde en papel periódico En papel reciclado En lo que ustedes tengan A la mano Eso es lo de menos Vamos con la tercera mariposa La tercera mariposa Listo Entonces ya doblé Y vengo y abro Para sacar mi mariposa Hermosa La tercera Vamos a dejar espacio Para el cuerpo Ya saben cómo es Tenemos cabecita Listo Tenemos cabecita El cuerpo Vamos a sacarlo Casi como el primero Curva, curva Pero acá al final Vamos a terminar Como en una gotica Terminamos como en gota Listo Definitivamente El que sabe, sabe Las alas Estas alas No son unidas Como las otras Sino que estas alas Si van individual Listo Estas van De manera individual Primera ala Subo No vengo Subo 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 Otra vez Se pixeló Hombre Y no estaba Enfocado Esperen Un momentico Chicos Si que se volvió A mi también Se me volvió A pixelado Que pesado Porque si quiero Enseñarles A hacer la tercera Ya entrados En gastos Vale Para la semana De gigantes Puedes hacer algo De niño O sea Para cubrir Un cuarto Bautizo Cumpleaños Fijo Fijo Tengo el soldado El cascano Ese es este Que le gusta A mi mamá Ya me volvió Vuelve y juega Para arriba Es casi lo mismo Esta parte Gotica acá Curvita Bajo acá Y la saco Estas alas Iban individuales Dime madre Correte un poquitico Para acá Que acá Hacemos eso Individual Tengo una Listo La otra La voy a hacer Como desde acá Y me voy a montar Me voy a trepar En esta Entonces dice Vengo desde acá Bueno O esta la puedo traer Más acá abajo Más acá abajo Y esta la puedo sacar Desde acá Dice que ella está En un En un Así Ten en viga De que está viendo Ay María Vengo Y me monto Vengo Y me monto Bajo acá Hago una especie De curvita Y vuelvo Y hago así Como si fuera Una bailarina Y vuelvo acá Vamos a hacerla En la vida real A ver si nos gusta Otra vez se pixeló A mi Otra vez se me pixeló Que falla Como estaban quedando Hermosas ¿Será que pongo Tus datos? Estamos esperando Estamos esperando A ver que lo que pasa En Cuba Unas que no Otras que sí Y nos vamos a volver locas Ya se arregló Que no Que sí Que no Que sí A ver Sigue que se ve Ya Entonces Ya volvemos Y hacemos lo de ahora Que remarcar Que sí nos guste Lo que estamos haciendo Entonces Ya acá Tenemos El molde Supongo yo Que acá deben Tener mucho cuidado Porque si les queda Muy grueso Se les va a ver Como otra cabeza ¿No es cierto? Exacto Tienen que hacerlo Muy delgadito Para que esa gotica De abajo Se vea Bien bonita No Yo sí estoy Es botana Yo sí he aprendido Esta vida Otra de tenito También ¿Qué pasa? Como acá Son Vamos a sacar Estas alas No las vamos a sacar Parejas Como las otras Dos mariposas Que hicimos Sino que las vamos A sacar Individuales Entonces Voy a venir Al otro lado Y voy a sacar Una de las dos O sea Voy a hacer Esto Y miren Que por acá Se ve Entonces yo decido ¿Cuál voy a hacer acá? Voy a hacer A este lado La Que es como De bailarina Listo Entonces La abro Y tengo Otra vez Se pixeló Se está pixelando Y no Entonces Venimos acá Y vamos a sacar El molde El cuerpo Vamos a sacar El ala grande Y vamos a sacar El alita Que es como Bailarina Listo Entonces Tengo El cuerpo Tengo el cuerpo Tengo este Y tengo Mi ala Bailarina Entonces Voy a Pulir acá El cuerpo Que no me gustó Que se ve Muy muy Gordifloncho Chicos El que puso Carita enojada Porque ese pixel Eso no es culpa De nosotros Ojalá yo fuera Dueña del internet Fuera millonaria Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya la vamos a trabajar Y ojo con el color Que le va a poner A esta mariposa Ojo con el color Miren el color Que agarré ¿Qué color tomé? Tomaste negro La va a hacer negra Ay no mariposa Negra es de mala suerte Que pase lo que Te va a que pasar Voy a hacer El cuerpo Enfomidiamantado ¿Ok? Muy bien Yo digo que se ve Hermosa Que lo que se está Trabalando Está Listo Tengo el cuerpo Enfomidiamantado Ahora En negro Sí señor En negro Porque quiero Puedo y no me da miedo Brava Voy a venir Ani Déjame Yo hago este comentario Resulta que Que se está poniendo Que se está poniendo Unas estrellitas ¿No es cierto? Si a alguien Le gusta Lo de las estrellitas Yo le tengo la solución No nos mande ¿Y alguien puso algo? Sí Ponen cara de enojados Ah pero es que eso no Pues es que ya ¿A quién le estamos poniendo Un robot? Eso no es Nadie les pone una pistola Y si no lo hacen Yo veo que acá Seguimos haciendo El live Y enseñándoles Entonces dejen Dejen el drama Y dejen el trauma Y vamos a continuar Ay mira lo que puso Esa María Gómez Ay que son churras ¿Qué puso María? Puedes ponernos Unas muñequitos Geniales Entonces los disfruto Bueno entonces Tengo acá La primera parte Ahora ojo con esto Esta mariposa Va a quedar Preciosa Para las personas Hay muchas personas Que son nuevas Bienvenidas ¿Por qué los En los dedos Para protección? Chicos eso se llama ¿Cómo se llama madre? ¿Micropor? Micropor Porque me la paso Cortando vómito Todo el día Entonces tengo Mis deditos Llenos de callos Y feos Y me salen Muchas cositas Porque este Es mi trabajo Y cuando uno Corta fome Por hobby Es una cosa Pero cuando es Por trabajo Y corto Todo el santo día Ya es otra cosa Exactamente Por eso es que Se les está Por eso es que Es como una protección Bueno entonces Bueno han dejado Mensajes muy lindos La verdad La verdad es que Yo si creo que Que esta semana De los gigantes Es Muy Muy Va a ser muy productivo Miren esta belleza De mariposas Lo fácil Lo bonitas Definitivamente Dice Ok muchas gracias Cuídate Era maravilloso Muchísimas gracias Muchas 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 gracias Tengo una Y tengo dos Y tengo acá Y tengo acá Miren que esta es diferente Miren que estaba montada Si ven Si señor Pero entonces Le falta Lo bonito Lo bonito Lo bonito Lo bonito Vamos se va Se hace acá abajito Como está Donde La opción Tra tra No les parece Que se va Viendo hermosa Esta bailarina Yo por lo menos Ya le estoy Viendo cara De De hermosa Muy bien Ahora Que vamos a hacer Después la organizamos Para pegarla Que vamos a hacer Venimos acá Al ala grande Y vamos a hacer Lo siguiente Miren pues Siguiendole El camino Siguiendole el camino Al ala que ya hicimos Un poquito Más pequeña Siguiendole el camino Al ala que ya hicimos Un poquito Más pequeña Y en esta parte Simplemente La vamos a hacer Como acá Y acá Siguiendo el caminito Del ala que ya hicimos Y se Y se Se me perdió Bueno ahí les voy leyendo Los mensajes Es que se me pierde Se me pierden Los mensajes Pero ahí voy Ahí voy con todas Ahí voy con todas Muchas están diciendo Que Que de verdad Que tienes Más en esas manos Desde Florida Valle Que muy lindo El trabajo Para muchas Somos nuevas Apenas te están viendo O sea Son nuevonas Totalmente Ay no Que es esa belleza Como nos siguen Mandando estrellas Dice Conchita Se ve fácil Pero a mí no me sale Sí sale Hágale y verá Por ahí colocaron A la una Luego a la otra Miren Miren Para que vean Vean Aprovechenlas Háganlas Sáquenle Platica Bueno ahora Dicen que Tienen mucha agilidad Para dibujar Bueno les voy a mostrar Lo que sigue Que a mí Me encantó Eso Me encanta eso Esta mariposa Espero que a ustedes También les guste El detalle Que le vamos a agregar Que le vamos a poner Listo Muchas Muchos Muchos Me salen muy lindos Todos son Vaya leyendo Lo que alcance Lo que alcance Por ahí Mientras yo corso Nos felicitan Dicen que Tenemos muy Que nos Felicitan Que son Son súper Ah somos Súper Hermosas Ay Nasi pregunta Que significa Ser seguidor De Ito Usted no dijo Que iba a investigar Ah Aquí yo voy a investigar Yo averiguo Yo las veo Después de hacer Lo que hiciera Independencia Medicarme Este Rocío Pues yo le digo Que no es fácil Ser independiente Pero que si Es muy bueno Yo le quiero Responder Madre a Yuli No No digas Pobre de mi Tus dedos Porque amo Lo que hago Y uno de los mayores Placeres que tengo En mi vida Todos los días Que vengo a trabajar Es saber Que vengo a dedicarme A esto Y mientras me voy Envolviendo mis deditos Le digo Gracias a Dios Porque voy a hacer Cosas hermosas Amo lo que hago Y lo disfruto No te de pesar de mi No te de ni cinco De pesar de mi Me falta una de la madre ¿Qué la hiciste? No Casi me pongo a llorar O sea Prácticamente lloré Como llora mi mamá Bueno Miren pues Tengo La segunda parte Ahora Están pendientes De lo que estoy haciendo Vea pues Que es que esta Tiene su Su merequetembe Tengo todavía Acá mi Mi molde Tengo esta parte Acá Y tengo Esta parte Acá ¿Listos? Ahora voy a sacar De acá Una Como un petalito Como una gotica Ay espérate mi amor Yo Perdóname Yo paro Y te digo eso El usuario Ha alcanzado una meta Al reaccionar Compartir O comentar En las publicaciones De las páginas Aunque Solo en una de esas Tres formas De interactuar No Suiza Gracias De ahí le Ahí le Evitaron La La investigada Ahora sí Vamos a rematarla Y Póngale ojo lo que sí. Pómale ojo, pómale ojo. Pues yo también le tengo que poner ojo porque yo no sé qué va a hacer. Ella también me está sorprendiendo. Entonces es lado y lado, es doble. Entonces dos acá y dos acá. ¡Ay, madre! Miren, si vieran que para protección, para cuidar el material que tenemos, miren cómo se colocan los moldes. Arriba, abajo, porque si no quedaría más ancho y perderíamos más. ¿Sabes qué? ¿Qué, mi amor? Que yo sí quiero poner esta, sí la voy a poner sobre blanco. Por acá, sí, una rapidonga, no hay por ahí encimita. Bueno, ya voy a hacerle este último detalle a esta mariposa que va a ser hermoso, me parece a mí. Si no están de acuerdo conmigo, eso no es para que nos enojemos, todos tenemos gustos diferentes. Esta va a ser acá, esta va a ser acá, esta va a ser acá, esta va a ser acá. Entonces, ya les hemos explicado que para hacer la sombra no importa el color, perdón, el color, si no importa el marcador que tengan, a nosotros, pues para asombrar el foamy nos funciona con absolutamente todo. Gracias, madre. Yo supongo que muchísimos de pronto le tienen un poquito de miedo al color negro y más para algo tan femenino como es una mariposa. Pero saben que por eso mismo tomé la decisión de hacer esta mariposa en este color, como para que ustedes no le tengan tanto miedo al uso de los colores oscuros. Y miren, miren lo que ella está haciendo, que necesito que lo vean y me encanta. Miren, ella está difuminando, acá hay que no digo, difuminando negro. Ella no solamente hace el trazo derecho. Listo. Con un copito también le pueden hacer, esto acá hay que hacerle, porque cuando es blanco hay que hacerle un poquito más, pero bueno, sin mente, ya después lo difumino, estoy con mi mamá. Difumino, difumino, difumino. Miren, vamos a hacer, están preguntando que si vamos a hacer cosas de Navidad. Sí. Tenemos muchos videos que hay ahí. Pero en gigantes. Vamos a hacer uno que es. Madre, pero cosas de Navidad normales o en la semana de los gigantes. No sé. Ah, Ángela está preguntando que si, Ángela Mastro, Ángela está preguntando que si esa mariposa va a salir para la casa. No, mi amorcito, esas mariposas se quedan aquí en una pared de hormiguitas. Y eso que tenía ganas de venderlas, madre. O las ponemos acá. ¿Las dejamos acá para nosotros, para siempre, hormiguitas o las vendemos? La verdad es que uno nunca sabe por qué las cosas las ponemos acá y la gente, yo me las llevo, yo me las llevo, yo de las vendo. Cuando las peguemos, les vamos a subir la foto. ¿Listo? Cuando las peguemos acá en la pared. Listo. Dice Magdalena, no has terminado, pero sí convencí a que te va a quedar espectacular. Se llama fe, Magdalena. Qué fe, Magdalena, sí, eso es fe. Muchas gracias por esa confianza. Entonces ya me preocupo. Ya sí o sí le dije. O sea, ya sí o sí me preocupé. Ahora sí me preocupé. Bueno. Vamos a rematar. ¿Cómo, cómo, cómo, a quién va a rematar, pues, mi hija? No me detiro, mi hija, que estoy... A ver, a ver, a ver, a quién va a rematar, desde que no se rió con el chiste, mi hija. Ay, y yo nada, que cuente el chiste. Dice, todos tus, dice, todos tus proyectos, todos tus proyectos hermosos, Diosito me la bendiga y siempre bendiga sus grandes dones que él tiene. Ay, muchas gracias. Listo. ¿Qué le vamos a hacer a esta mariposa? Voy a tomar... A ver, primero. Estaba con esta, estaba con esta. Lo primero que vamos a hacer es pegar el azul de el negro. Lo primero, primero, primero. Hola, si las vendieran, ¿en cuánto se podrían vender? Todavía tengo que hacer el presupuesto. No, es primera vez que las hacemos. Es primera vez que se hace. Todavía no. Listo, pegué el azul. Es que, casi, yo cuando la gente dice que confía en mí, se me acelera el corazón. Porque es como si no tuviera ahí un compromiso. Dicen así. Les tengo paura las mariposas negras, pero esas me encantan. Y vamos a pegarle. Es que cuide esa señora Claudia que la venden también. A mí ya me ofrecieron. Yo la ofrecí un tiempo. ¿Cómo se me ofreció por acá en redes? La fui a subastar. La fui a subastar. Ahora no se pongan, no diganle a la mamá. Estábamos charlando, estábamos charlando. ¿Listo? Listo. Antes de pegar lo blanco, voy a tomar un sharpie negro y voy a empezar desde el centro hacia afuera. Diana, lo de Navidad, en la Semana de los Cicantes, fijo, fijo, es el... El Cascanueces. El Cascanueces. Dice Rui, para... Buenas, cuando empiezan las clases virtuales, hace días que tenemos talleres virtuales. En estos momentos ya tenemos 10 talleres que están a su completa disposición. Y el 11 está publicado, que es el... Ay, es el hermoso de rosetones. Y el sábado, ahora les vamos a mostrar para los que no han visto, los rosetones tan hermosos. Es un proyecto divino de rosetones que les vamos a enseñar a hacer con hojas y todo. ¿Cómo lo van viendo? Pues yo esa sí no me la sabía. Y es que las otras sí. Eliana dice, yo me la traigo y no me vaya a decir que se la devuelva. Ah, ¿usted qué cree yo? Mi amor, es préstamo, mi vida. No es forever. Listo. Oiga, es que le va a quedar hermosa. Si sacó adelante con... Listo, listo. Sigan, pues. Oiga, pero es que no me han dado vida con eso. Y no me lo dejaron quitar. Y no se lo dejamos quitar ya hasta público. Vamos a fijarnos desde dónde voy a pegar esta. No voy a tapar tanto esta. Y simplemente me voy a fijar que este triangulito no se vea. Ah, ya entendí. O sea, la idea es tapar esta parte acá. El triangulito que no quede abierto. Que no quede acá ningún espacio. Muy bien, felicitaciones. Gracias, madre. Por las felicitaciones. ¿Cómo nos va quedando? Yo la estoy viendo muy linda. Vamos a ver. Yo quiero ver el final. De este asunto. ¿Cómo así, madre? Y para rematar, quiero ver las pegadas en la pared. Contra la pared. No tengo acá cinta doblefas está abajo. Yo hoy la traigo también. ¿Es en serio que la vamos a pegar? Sí. Hágale pues. Pero cuando termine el video. Ah, yo me la conozco. ¿A usted lo quiere hacer en el video? Usted fue la que dijo. Ah, lo pegamos también durante el video. Usted fue la que dijo. Yo no sé. Ah, entonces espérense yo. Mona, ¿usted qué está ahí? Ahí está en mi cajón. Ahí está la cinta doblefas. Por favor, me la trae. Y... Ah, no. Mari y... Ah, no. No, no, no. Los brianes. Ya habíamos dicho. No les podemos decir cuánto vale. Por la sencilla razón de que todavía yo no he hecho el presupuesto. Todavía no sé en cuánto se podrían vender. Lo único que tengo claro es que no se puede... No les podemos poner un precio. Porque resulta... No tenemos destapados el... El ocho cartas. El ocho cartas ya te lo está. Para pegar esto. Este alambre... Este alambre es... Se los hemos dicho por ahí que es como un alambre dulce. Pero de colores. Esto lo tenemos hace tiempo. Compramos mucho. No les sabría decir exactamente dónde lo pueden conseguir. Pero es súper bonito y es útil. Acá todos los alambritos que son así. Suave son goles. Llamamos alambre dulce. No sé cómo le dicen ustedes. ¿Cuál de las tres mariposas les gustó más? Voy a hacer las antenas mientras mi mamá trae el foamy. Entonces simplemente le pongo silicón acá. Acá. Y vengo y sello. Y hacemos lo mismo. Acá. Acá. Le ponés a correr. Perdón madre, pero no estaban mis planes. Perdón. No estaban mis planes que se salieran. Todas están hermosas. La tres está espectacular. Gracias por compartir. Dicen que la negra. Voy a empezar a hacerla. Ustedes son la inspiración para las personas que estamos iniciando. Mil gracias. La negra está hermosa. Todas. Muchos coinciden en que la negra es la favorita. Gracias, nanita. Las tres están hermosas. Ay, se píxeló otra vez. Muchas dicen que definitivamente la negra. Yo diría que eso depende del diseño. Porque es que, por ejemplo, si cualquiera de esas se hace en negro, queda una conmigo. Eso iba a decir yo. Bueno, si hacemos la de los huecos. Si hacemos la de los huecos en las alas en negro, se ve espectacular. Claro que es que está también esa horma de bailarina madre. Es muy bonita. Sí, la verdad es que sí está muy linda la horma. Bueno. Dice así, con entonado acento. Entonces, moraleja. No nos dé susto trabajar el negro. Ay, una mariposa. Ay, yo quiero una mariposa. Entonces, como que les digan ahí mismo y hagan la negra. Si ustedes, ¿cuál es la respuesta? Ahí mismo en la mente hay uno. Negras, pero mariposas. No. Miren, les iba a decir algo. Les iba a decir algo. Y se le olvidó. Y se le olvidó. Por eso dijo iba. Les iba a decir. Iba, iba. Era en pasado. Ey, taller virtual. El sábado 8 de la mañana, este 30 de octubre, de Rosetones. Mi mamá les va a hacer una composición completa de Rosetón. Les va a enseñar a hacer. Y créanme, si no han visto el video, y por ahí vamos a subir fotos, no se lo pueden perder. A ver, qué trabajo tan espectacular el que viene este sábado. Ya me acordé. Niñas. Se le olvidó otra vez. No le pongan misterio a los colores. O sea, ahora no digan. Es que si es negra es satánica y ahora para la temporada no se puede hacer. No, 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 no. No le pongan misterio. Que es que Dios hizo el arco iris. Y en el arco iris están todos los colores. Ay, no. Y además, ¿quién dijo que el negro es del diablo? El negro como es hermoso, da uno como se defla cuestión. Definitivamente. Bueno. Definitivamente. Eso está lindo. Muy lindo. Listo. Vamos a quitar este. Muy hermoso. Muy capaz. Entonces, a ver, pues son preguntas necias que yo tengo. ¿Usted qué quiere? Que nos vamos caminando con el celular hasta por allá. En esa. No es. ¿En dónde dice? Pues usted. Ah, bueno, aquí. O en donde dice usted más. O en donde dice usted más. Vamos en ambientación a la mona. Angie, nosotros no sabríamos decirte dónde los consigues. Debes hacer la tarea, al igual que nosotros, de ir a recorrerte muchos lugares y a ver en cuál te sale mejor. Pero, si alguien sabe dónde se puede conseguir eso, le dicen por favor. Listo. Muy bien. A ver, es que es muy hermosa. No sé cuál de todas las cosas más lejos. Ay, tan querida mi mamá. Ah, para que vayan hirviendo. Trajo mi mamá cinta doble paz. Vamos todos a agradecerle. Pero todos dicen que las tres están bellas, pero que es la última que olina. Yo digo que eso es también colores, combinación de colores. Dice Lina María. Aleja, Dios le dio el don más bonito, el de ayudar a los demás para seguir un emprendimiento. Siga. Para que las personas que apenas van a empezar un emprendimiento, siga. Bendiciones. Ay, muchas gracias. Y si supieran esto cómo nos hace felices. Por eso yo creo que a veces como que les contestamos a los que o son groseros o son desagradecidos. Porque créanos que a nosotros nos hacen muy felices hacer esto. Es que nosotros disfrutamos enseñarles y compartirles todo esto. Entonces cuando hay algún groserín es cuando nos tildamos como ¿qué te pasa? Es por eso que a veces les respondemos así pues porque si no estamos de acuerdo con los desagradecidos. Pero créanos que se los enseñamos con todo el amor del mundo y estamos muy felices con esta semana de los gigantes. Y esperamos que aprendan bastante. Para complacer a mi mamá. Diga, para complacer a mi mamá. Toda esta semana es culpa de mi mamá. Listo. Que yo quiero agradecerles a ustedes como hago. Si ustedes se conectan a nuestros live ya nos agradecen. Si ustedes mandan estrellitas nos agradecen. Si ustedes oran por nosotros nos agradecen. Entonces todas las maneras que ustedes tengan de agradecernos que nosotros les enseñemos son válidas y las recibimos a brazos abiertos y con el corazón. Ay, es que ustedes ¿por qué ponen ese letrero? Ese letrero que está ahí abajo lo puso Facebook. Y se los digo que Facebook también lo fijó y no lo quité. Y no es para que nadie se enoje. El que cada quien agradece dependiendo de lo que tenga en el corazón y en su bolsillo. Entonces, como les dije ahora, sin drama, aprender a trabajar, a hacer cosas bien bonitas, a disfrutar de sus lives y sale para pintura. Miren, les recordamos que toda esta semana tenemos videos de gigantes. Eso por un lado. Por el otro lado, les decimos que... ¿Qué es lo que les voy a decir? Que tenemos que el taller de Roseto les vale 11 dólares. Bueno. Eh, Maggie, esa cintita que queda acá, miren, eso que queda acá pegado, esto. Cuidado con Bruno. Estamos con alcohol, ya lo voy a quitar. Así, lo voltea. Suave, así. Hasta ahí, hasta donde le enfoque esta columna. Ay, yo veo. Como ustedes ven, somos un poco altas. Entonces, eso nos ayuda. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me hubiera quedado la primera donde está la dañita. Ay, qué exagera. Ya lo que voy a hacer yo con marcador es darle toques diferentes. ¿Y por qué no lo haces de una vez? Porque los marcadores están abajo para pintarles flores de colores. Esa foto sí se la subimos después. Ya como marcadores le doy un toque diferente. Enfoca, ¿sí se ve? Sí, se ve perfectamente, se ve. ¿Qué les pareció el proyecto del día de hoy? Vean, ¿qué les pareció el proyecto del día de hoy? Ay, mostré los rosetones ahí para ahí. ¿Ves que están allí? ¿Ves que están allí? Acá. Están allí. Miren, todo eso es taller. Este es el taller del sábado. Ahí voy. A ver, yo paso por un ladito. Este es el taller del sábado 30 de octubre. Les van a enseñar a hacer todos estos rosetones. Les van a enseñar a hacer todas estas hojas. Es todo súper variado. Les van a enseñar a hacer demasiadas cosas. Todas estas así. Les van a enseñar cómo pegarlo, cómo hacer la composición como tal. Entonces no se lo vayan a perder. Este taller vale 40 mil pesos. Si están fuera de Colombia, lo pagan por Paypal. Supremamente fácil. Es en vivo. No lo puedo ver en vivo. Y se inscribe y después ve la clase. La puedo ver a la hora que quiera, cuantas veces quiera. No quitamos las clases, no cerramos los grupos. Y bienvenidos todos. Tenemos disponibles 10 talleres ya grabados. Pueden esperar por este que es el sábado. O comprar ya cualquiera de los 10 talleres anteriores. Y aprender demasiadas cosas. Listo. Nada, esta semana vienen proyectos muy lindos de gigantes. Inscríbanse al taller del sábado. Los queremos mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que les haya gustado mucho este proyecto. Y pues que lo hagan. Están diciendo que muy lindo. Que muy lindo el proyecto de las mariposas. Fue hermosísimo. La verdad es que sí. Vamos a practicar. Nos mandan fotos. Niñas, se les quiere mucho. Una despedida. Muy bien. Chao, chao, chao.